El mundo del pádel ahí está creciendo, hay gente muy buena que está empujando mucho, amigo Marquitos del Pilar, es un referente ahí en Estados Unidos, y él dice mucho, porque mucha gente dice, no, el pádel is coming, y lo que dice Marcos, digo, no es coming, no es coming, está. O sea, el pádel ya está en Estados Unidos, están montando circuitos que están involucrando a gente muy poderosa, por ejemplo, la propa del league, Daddy Yankee es el dueño de una franquicia, están montando ese show, están adaptando lo que es el pádel al show americano, que es lo que vende y que es lo que necesitan hacer para que entre en América, y en América piensa que hay 300 millones de personas, y ahora mismo hay 300 pistas. ¿300 pistas? 300 pistas, a principios de 2023 había 300 pistas. ¿De pádel? ¿Solo? ¿En todos Estados Unidos? En todos Estados Unidos. Qué locura, eso no yo lo sabía. En España hay 15.000. Flipa. Entonces dices, por eso yo estoy diciendo, Estados Unidos 2025, no, a ver, 2025, lo que dicen es que en 2030, tiene que ser todo bien, o sea, se tiene que hacer bien, pero en cuanto haya 10.000 pistas de pádel en Estados Unidos, se va a triplicar, se va a triplicar, lo va a reventar. Cuando ya en Estados Unidos lo cojan, en China, el tema es que es un país más hermético, pero en China está creciendo un montón también. China, ¿sabes lo que escuché el otro día? Me dijeron, que flipé completamente, y fue con parte del equipo de Pepe en la Mad Cup, me decían que hay más pistas, yo flipé, no lo sabía, hay como muchísimas más pistas de baloncesto que de fútbol, porque como no hay espacio, construyen en los edificios arriba, entonces como no hay parcela, entonces construyen muchísimo más baloncesto. Total. Y flipé, también un poco, también me imaginé por todo el tema de Yao Ming, en los 90, en los 2000, cuando llegó la NBA, y flipé. Y claro, digo, deportes como el padel, que además se puede construir muy bien, en el momento en que se empuje por ellos en un país, es tremendo. Y yo con China, lo que creo que va a reventar bien es el pickleball. Por eso, porque al final el espacio es menor, y el coste de instalación es menor también, y también de espacio, al final tú en una pista de pickleball, o sea, en una pista de tenis, metes cuatro de pickleball, dos y media de padel, ¿no? Entonces, el coste de una pista de padel es mayor, hay obra, tienes cristales, tienes pilares, en pickleball es más... Entonces, el potencial también del pickleball es potente. Yo creo que en Europa va a costar más, pero eso. Y el modelo de negocio, entonces mencionabas que vosotros, obviamente, como cualquier consultora de selección, cobráis, o sea, lleváis más gente a un candidato, pues le cobráis un fee del sueldo que vaya a percibir, pero también cobráis al que lleváis, o sea, cobráis por las dos partes. Eso es. Monetizáis por las dos partes. Sí. Eso, por ejemplo, en consultoría de selección no es tan normal al candidato cobrarle, pero claro, vosotros cobráis, ¿al de España también le cobráis o cobráis solo al que enviáis fuera? Nosotros al de España, al de España también le cobramos. Siempre y cuando nosotros estemos dando un servicio y aportando valor, que es nuestro objetivo, nosotros, vamos, te cuento el flujo, nosotros captamos, ¿no?, a través de Podcast con Impulsing, va a conocer gente de Rocket League, se va a registrar en Reddit. Esperemos, esperemos. Una vez te registras, es una primera partida de datos que nos das, ahí lo ideal es que ya directamente metas tu vídeo y metas tu currículum, pero no todo el mundo lo pone de golpe, y ahí nosotros ya hacemos un seguimiento personalizado, ¿no? Entonces nosotros... Ya, o sea, en el momento en que se registra algo, ¿contactáis con él? Efectivamente, ¿no? Nos contactamos... Un trabajo muy personalizado. Muy personal. Entonces es muy demanding, pero contactamos con esa persona, entonces vemos que ya rellenan su perfil, vemos si ya tiene el currículum o un vídeo jugando, presentándose y demás, que es lo más complicado, pero bueno. Y agendamos una llamada. Entonces nosotros en esa llamada es cuando le explicamos cómo trabajamos, qué es lo que Rocket League hace y qué es lo que les va a aportar, y sobre todo ahí es donde yo te digo, oye, me estás hablando con Álvaro y Marina que lo que van a hacer es ser parte de tu equipo, sin exclusividad encima, porque yo no les estoy pidiendo exclusividad. Yo cierro un contacto con ellos para decirle, oye, lo que venga a través de Rocket League queda reflejado que viene a través de Rocket League, pero yo les digo, somos un brazo tuyo. Tienes a Rocket League que está siendo tu fuerza comercial para buscarte trabajo. Pero es que normal que cobréis, o sea, porque, por ejemplo, las consultoras normales tradicionales lo que hacen es, oye, cogen empleos, los publican en diferentes portales, desde Impulse, InfoJob, LinkedIn, el que sea, pero de todos los que se inscriben, llaman a los que pueden tener interés. Vosotros estáis desde minuto uno a todos. Cualificando a cada uno, sabiendo quién es. O sea, estáis haciendo un trabajo personal por parte B2B de club, organización, lo que sea, y B2B si estáis llamando, o sea, os estáis reuniendo con todos, normal que cobréis. Claro. Que es algo... Eso lo hace muy... Bueno, yo te diría, no lo hace nadie. Total. Y que nosotros... No propuesta de valor muy buena. Es que vemos que teníamos dos vías, o sea, invertimos en recursos humanos o invertimos en tecnología. Oye, pues hay otras empresas que están yendo por la rama de tecnología, o tonalidad del proceso, pero lo que hemos visto es que el entrenador de padel quiere hablar contigo. Entonces, quiere hablar contigo y quiere hablar contigo por WhatsApp. Es decir, que no es... A muchos les enviamos el Zoom o estamos con emails, y yo a partir del segundo email que no me contestan, les chuto un WhatsApp y me dicen, no jodas, que no he visto el email. Claro, entonces, al final es adaptarnos un poco a la comodidad de lo que buscan, para que vean que digo, yo soy como tú. Y soy como tú y entiendo lo que quieres, porque a lo mejor si estamos hablando con un directivo financiero, es todo mucho más formal. Yo, y muchas veces me paso, porque es verdad que yo a veces cojo, o sea, me... Pues eso, hablo... Claro, tú estás acostumbrado en la parte de Adidas, que imagino a los proveedores, los jugadores, clubs... Y que luego también es un poco mi forma de ser, que Marina a veces me dice, oye, te has pasado un poco de confianza con este que sé... Pero es eso, os decías. O sea, yo quiero que veas que somos gente cercana, que somos gente natural y que sabemos lo que estamos haciendo y queremos que nos cuentes para ayudarte a buscar algo que a ti te gusta, que a ti te encaje. Te iba a preguntar que si esto se puede llevar a otros deportes, pero creo que me lo has respondido con la última pregunta, que es que, claro, vosotros conocéis muy bien el mercado de tenis, pádel, o sea, lo que acabas de decir, de hablar... O sea, esto, por ejemplo, en otro deporte, yo creo que no se podría hacer tan bien como lo hace. O sea, se podría hacer, pero digo, no sé yo si pudiese funcionar a este nivel. Claro, nosotros no. O sea, es decir, nosotros ahora mismo... No es nuestro objetivo abrir más deportes. Centrarme en buscar entrenadores de fútbol, porque yo no tengo ese conocimiento. O sea, uno de los motivos por lo que hicimos Raquel League es que sabemos de lo que estamos hablando. Muchas veces esas inseguridades, ¿no? De decir, joder, estás hablando con un tío que sabe de todo y demás... Y dices, a mí me ha costado mucho darme cuenta que hablo con la gente y, claro, que la gente no sabe lo que yo sé. Porque yo estoy malamente hablando, pero mamando pádel todo el día. Entonces, a lo mejor a ti te doy un dato que dices, oye, pues yo esto... Porque estás a otras cosas, entonces al final es útil... Lo de los 300 pistas de pádel en Estados Unidos solo es que flipa. Creía que había muchas más. Y la proyección es que acaba el año con 600. Entonces, claro, tú ves ya el gráfico y dices, esto va así. Claro, 300, 600, pero es que quieren en 2025 tener 1.500. Y eso hay que llenarlo luego, claro. Efectivamente, ¿no? Y tienes que tener tu talento, tu corazón, que es el monitor, llamar a Raquel League para que te ponga el entrenador ahí. O sea, es que ahí hay una oportunidad buena, ¿eh? O sea, hay una oportunidad buena. Pero también creo que lo que dices tú al principio del tema de la avaricia, que me ha quedado con él, de claro, ahí tenéis un gran reto, que es la sostenibilidad del proyecto, porque tú imagínate, te entran, que nos ha pasado a nosotros con Impulsing, te entran 20 procesos, no puedes coger dos. Nuestro modelo al futuro va a ser plataforma. Para nosotros esa división de consultoría ha surgido porque como trabajamos con tantas empresas y empresas, ha habido algunas, oye, nos podéis llevar el proceso entero. Nosotros lo mantendremos como línea, pero, por ejemplo, en el mundo de... Te mencionaba lo de otros deportes porque, por ejemplo, es que no es que no se pueda abrir a fútbol, es que a lo mejor en fútbol no hay mercado. Por ejemplo, fútbol jogs lo hacen y lo están haciendo un trabajo enorme, pero yo ahí, por ejemplo, no veo escalabilidad porque para llevar a jugadores, el mundo profesional funciona con la gente. Nosotros, por ejemplo, trabajáis con entrenadores... Claro, imagínate, un entrenador profesional de una legalán o un lebrón. Bueno, es que no necesitan ni a Impulsi ni a Raquel Ding para encontrar a esos jugadores, o sí. No sé, pregunto. Yo eso es una de las posibles vertientes donde no tenemos el foco ahora, pero sabemos que van a haber oportunidades. No tanto en el pádel, porque al final el pádel está todo más... Bueno, está madurando, vamos a decir. O sea, el pádel todavía tiene que... Ha madurado mucho, pero todavía le queda. Pero, por ejemplo, en el tenis. En el tenis tú tienes un jugador con un entrenador principalmente. Entonces, claro, si tienes 500 jugadores, tienes 500 entrenadores. Claro. Cuando un jugador deja de entrenar con... deja a su entrenador, no hay una plataforma donde decir oye, yo soy entrenador y tal. Es todo boca a boca. Claro. Entonces... ¿Y crees que eso, por ejemplo, eso puede pasar en el tenis? Eso es. Que nosotros creemos una plataforma... Que nosotros a través de Rocket Link, esos entrenadores, sepan que se registran en Rocket Link y de forma confidencial, porque esto no te lo he dicho, pero el proceso de Rocket Link es totalmente confidencial. Es decir, tú como entrenador te registras en la bolsa de empleo, nadie sabe que estás. El club, nadie sabe que está buscando. ¿No? Y nosotros conectamos de forma confidencial. Nosotros... El entrenador no se registra y entra en un ecosistema... Sí, no es una red como Impulsing. No, efectivamente, en el que ve ofertas. Yo, ¿qué quiero? Yo quiero utilizar Impulsing para igual con ciertos clientes, ciertos clubs, captar o dar visibilidad. Eso es. Esto lo tenemos que definir en nuestras formas de colaboración. Es lo bueno de ser complementarios porque vosotros, imagínate, podéis publicar ofertas que son confidenciales desde la pata de Rocket Link. Claro, sale que es una oferta que te estén a Rocket Link. Pero mi pregunta era sobre todo de si tú crees que, por ejemplo, en el mundo del tenis vosotros os van a llegar propuestas de jugadores profesionales, os va a llegar a un futuro, exagero, ¿no? Un alcaraz de turno, un jugador top 50 os va a decir, oye, Rocket Link, necesito un entrenador. ¿Crees que eso puede pasar ahí? Sí. Sí. Y es algo que no lo tenemos en el día a día. Sabemos que habrá gente también que se centrará en eso, pero es algo que lo tenemos un poquito en el túnel, ¿no? Es una futura división. Es una futura, efectivamente, sobre todo el conocimiento que tiene Javi dentro del circuito profesional. Y la red. Y toda esa red. Al final es algo que ellos hacen de forma interna. Es eso. Estamos compitiendo un poco contra la informalidad de la industria, tratando de profesionalizarla, pero de una manera confidencial. Que ya se hace, pero vosotros lo queréis dar un toque profesional con procesos bajo una marca y haciéndolo de la mejor forma. El tema de la marca es clave. Es decir, estamos creando una marca pero que tiene personas detrás. Es decir, es algo que me cuesta también el decir, yo normalmente he estado detrás de las cámaras y ahora he dicho, oye, me tengo que poner delante de la cámara. Es una cosa que a lo mejor con Adidas no podía hacer porque al final la marca es muy grande, pero aquí es eso. Es decir, Marina y yo hemos dicho, oye, tenemos que poner nuestra cara para que la gente vea quién es Rackersling. Sin duda. Pero eso, crear ese ecosistema de Rackersling. Nosotros queremos crear comunidad, queremos aportar valor, queremos abrir un, hacer un podcast también en el que muy foco en tenis y pádel y raqueta y bueno, cuando lo tengamos en marcha también, igual el entrevistador soy yo y el... Que me volvemos a estar. Nos cambiamos ahí. Que voy, que voy, que grande. ¡Suscríbete al canal!